Desde hoy el Camino de Santiago tiene unos peregrinos muy especiales, Blanca. Se trata de cuatro joteros que van a recorrer 500 kilómetros para llegar a la Plaza del Obradoiro en Santiago de una manera muy aragonesa. Mira. Una jota para despedir a estos cuatro joteros del grupo Simpatía Aragonesa que emprenden hoy mismo el Camino de Santiago. Así es. Llevando la jota y el nombre de Aragón. Hasta donde haga falta, hasta donde haga falta. Eso está hecho. Os vemos cachirulo en la cabeza, pero es que va a ser un camino muy especial. Pues sí, porque llevamos idea de entrar a Santiago de Compostela rondando. Entonces, cuando lleguemos los cuatro componentes, vendrán parte del grupo, nos esperarán ahí el día 23 y entraremos haciendo ronda a Santiago de Compostela. Va a ser un camino muy especial. Tres de ellos lo van a hacer caminando casi 500 kilómetros. Sí, así es. Salen unos 492 kilómetros, una media de 25 y la verdad que sí que va a ser muy especial por la llegada, sobre todo. Bueno, pero os vemos así. ¿Dónde están las mochilas? Supongo que es que ya lo tienen todo preparado. Nos cansaremos de ellas. Sí, ¿no? ¿Qué lleváis en la mochila? Pues de todo. Para la bebida, un poncho, los bastones para ayudarnos para andar, agua para hidratación, un botiquín. Cada uno nos vamos a encargar de una cosa. Yo, por ejemplo, sirvo botiquín, otra bebida, otra simple fruta, frutos secos. Un poco lo básico, porque tampoco te puedes cargar demasiado entre una media de 8 kilos, si no se hace ya más duro. Enrique, ¿va a ser el único que lo vas a hacer en bici? Sí, en bici, sí, sí, sí. ¿Vas en autocaravana hasta Santiago ahora? Sí, sí, sí. ¿La dejas allí? No, no, no. Yo voy cada etapa, dejo, vuelvo con la bicicleta y los recojo a ellos hasta la... Así hace el doble de camino. Bueno, bueno. Hace el doble de camino. Bueno, pero es en bici. Chicos, aquí tengo los cachirulos que os prometí, que tengáis una travesía y disfrutad sobre todo de vuestros días, ¿vale? Es que el viaje también, queréis llevar el nombre de Aragón y no se puede ir sin estos cachirulos, ¿qué es lo que vais a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a ir por todo el camino de Santiago y ir repartiendo estos cachirulos en todos los establecimientos que estemos e incluso a gente que veamos que es muy agradecida y gente que vaya a venir a Zaragoza a las fiestas del Pilar y que vengan a esta casa. Pues aquí comienza la aventura para estos cuatro joteros y la familia que se queda para disfrutarlo también. Así es, pues ya sabes, algunos nos tenemos que quedar para que otros puedan hacer el camino. Pues les deseamos muy buen viaje. Yo os quiero desear que tengáis muy buen camino. Un fuerte aplauso para estos cuatro peregrinos. ¡Buen camino! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!